Era un joven como cualquier otro que estaba estudiando y se quería sacar un dinerito extra. Como su pasión eran los ordenadores y la ingeniería, se dedicaba a hacer de todo un poco, un poquito de e-commerce, algo de aplicaciones web, en definitiva prácticamente todo lo que le pedía. Al poco tiempo le dio algo de seriedad a esta actividad y creó una compañía a la que llamó Varian. Mientras tanto, seguía estudiando en la Universidad de California, Los Ángeles, y no tenía una visión muy clara de a dónde quería dirigirse. Allá por el 2003 descubrió un software de código abierto que le resultó bastante interesante. Se llamaba OS Commerce, había sido lanzado al mercado en el 2000 y era bastante útil para crear todo tipo de tiendas online. No parecía que hubiera muchos proveedores de tecnología que fueran capaces de sacarle partido, y los que existían tampoco eran muy evolucionados tecnológicamente hablando. Roy decidió que Varian se iba a centrar en montar tiendas online con esta plataforma. Para ello empezó a invertir un poco de dinero en AdWords para captar clientes potenciales, apenas unos pocos cientos de dólares, y con esto consiguió suficiente trabajo como para que la compañía desarrollara en poco tiempo una gran habilidad con OS Commerce. Siguieron invirtiendo en AdWords, como no, era lo que traía a los clientes a casa. Y un día, uno de esos anuncios, que costaba apenas 50 centavos el click, le trajo el mayor cliente que Varian había conseguido nunca. Por aquel entonces, Varian ya le había encontrado casi todas las costuras a OS Commerce, y tenían claro que era muy costoso desarrollar determinado tipo de proyectos encima de esta plataforma. Con este gran cliente entre manos, y con un par de desarrolladores con algo de tiempo libre y muchas ganas de hacer algo distinto, se liaron la manta a la cabeza y se dispusieron a desarrollar su propia solución para montar tiendas online. Siete meses después, el 31 de agosto de 2007, la primera versión beta de Magento salió al mercado, y a partir de ahí, todo es historia. En 2010, eBay invirtió en Magento comprando el 49% de la compañía, y en verano de 2011 anunciaría que se hacía con el resto de las participaciones, incluyendo esta plataforma dentro de su oferta de comercio electrónico. Después de unos años complicados bajo el ala de eBay, en noviembre de 2015, el fondo de inversión Permira compró Magento para iniciar una nueva etapa de profesionalización en la compañía. A pesar de las dificultades, vaivenes en el rumbo de la compañía y una mayor sensación de descontrol, parece que Permira consiguió lo que buscaba, y en mayo de 2018, Adobe anunciaba la compra de Magento por 1.700 millones de dólares. Algo más de un año después de esta adquisición, hemos podido vivir el primer min Magento España con Magento ya dentro de Adobe, y os traemos el sentimiento real de muchos retailers, desarrolladores y partners de Magento en torno a la evolución de Magento a Magento 2, y también acerca de la situación de Magento dentro del ecosistema e-commerce en España. Y no todos van a ser palabras bonitas para Magento en este episodio, ya que encontrarás bastante sinceridad y opiniones que deberías considerar a la hora de elegir la tecnología para tu tienda online. Bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales, donde cada semana hablamos de startups, negocios digitales y marketing online. Mi nombre es José Carlos Cortizo, pero mis amigos y conocidos me llaman Corti, y además de presentar este programa, soy director de marketing en Product Hackers, donde nos especializamos en hacer crecer productos digitales y también en fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online. El pasado lunes, 28 de octubre, pudimos vivir una nueva edición del Min Magento Spain, el evento de referencia a la comunidad e-commerce en España y particular Magento. Al evento asistieron más de 750 asistentes en un día lleno de contenidos que rebosaban e-commerce por todos los lados. Muchísimas gracias a Ignacio Resco y a todo el equipo de Interactive 4, por gracias a los cuales En Digital pudo participar en este evento siendo Media Partner y así hacer una serie de entrevistas que os traemos hoy a modo de resumen. Y también un par de entrevistas más largas a unos cracks que ya os traeremos dentro de unas semanas y que estoy seguro que vais a disfrutar. En este resumen hemos tratado de concentrar mucho valor para todos los que estéis metidos o queráis meteros en esto del comercio electrónico. Y por eso veréis que hemos lanzado preguntas que buscaban opiniones sinceras y generar algo de polémica. Os invito a que escuchéis las distintas opiniones que creo que permiten tener una visión objetiva y clara del panorama actual de tecnología para comercio electrónico. Entre las entrevistas hablamos con gente técnica y gente de negocio, integradores de Magento y otras soluciones, tiendas online que usas Magento y otras que no, proveedores de otro tipo de servicios ligados a Magento o al e-commerce. Una visión lo más amplia posible tratando de enriquecer este episodio y que osulte lo más entretenido e ilustrativo posible. Eso sí, recuerda que si te gusta el episodio nos puedes recompensar con likes, reviews y también puedes compartir este episodio en tus redes sociales o enviárselo a un amigo. Nuestra cuenta en Twitter es endigitalp, con p de podcast, y también puedes visitar nuestra página web para encontrar el resto de nuestros canales y suscribirte a nuestra newsletter. Para ello solo tienes que ir a en.digital, en.digital. También comentarte que junto a Aplázame y Fotografía e-commerce hemos lanzado un curso con cuatro vídeos sesiones donde explicamos cómo sacarle el máximo partido a la campaña del Black Friday. En estos vídeos contamos con unos cuantos cracks del e-commerce que te ayudaron a entender la campaña desde multitud de puntos de vista. Puedes acceder a este curso gratuito desde la siguiente URL, en.digital.bf19, en.digital.bf19, de Black Friday 2019. Y nos metemos ya de lleno con esta especie de resumen del estado del e-commerce en España en 2019 desde el MIG Magento, Spain. Bueno, estamos con Carlos Andonegui, que es CEO y fundador de Vinopremier, que es, yo, puti, award leader de venta de vino en España, ¿no, Carlos? Bueno, ahí estamos. Llegamos ya unos cuantos años y peleando. Cuenta, define tú mejor. ¿Cómo definirías Vinopremier? ¿Cómo lo cuentas tú? Bueno, Vinopremier es, nacimos como una tienda online y el proyecto pues ha ido evolucionando hasta lo que es hoy en día, que es un proyecto de tienda online con experiencias en tiendas físicas. Ahora tenemos también modelo de franquicia. Estamos en España y en México con presencia, con tiendas propias y equipos propios. Y bueno, pues lo que nació como una tienda online se ha ido convirtiendo en otra cosa, que bueno, que siempre estamos entretenidos. ¿Cuántas tiendas físicas tenéis ya? Pues tenemos cuatro propias y luego pues con el modelo de franquicia hemos metido otras siete más y tenemos previstas dos aperturas para primeros de año, finales de este, una de ellas, esperamos llegar, estamos con la obra del local y tal, para abrir en Gijón, y luego pues para principios de año la otra. Oye, qué gusto, qué gusto. A ver, que crezcáis así. Además de esto, creo que llevabais algún club del vino, me suena. Eso desde hace un tiempo ya no, por temas con el partner, que nosotros las condiciones que teníamos intentaron renegociar, no llegaron y lo han dejado morir. Es una pena, pero era un proyecto grande y se ha quedado ahí porque tienen otras prioridades, nos dijeron. Ya llegará, pero bueno, vosotros, para eso sabéis mogollón. Quería preguntarte, aprovecharte, porque vosotros habéis hecho hace poco migración Magento 1 o Magento 2, para contar a la gente que está a punto de dar ese paso, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno, pues la experiencia la verdad es que ha sido dura, vamos a ser sinceros. Hemos tenido un problema, bueno, básicamente por la elección del partner que cogimos para este desarrollo. Fue una empresa a través de nuestras oficinas de México, se hizo con personal de allí y la verdad es que ha sido bastante problemática y ahora pues hemos tenido que cambiar y vamos arreglando e intentando recuperar lo que teníamos. Hemos pegado un pequeño bajón ahora este año y en lo que va de año y ahora pues ya apuntando otra vez hacia arriba y a recuperar. Pero ha sido duro, ha sido duro, de muchas horas, mucha dedicación y muchos problemas. ¿Y consejos si alguien tiene que abordar esto? ¿Qué te fijarías tú a la hora de buscar un partner que te ayude a hacer esta migración? Bueno, pues que sea una empresa de prestigio, que tenga mucha experiencia en este tipo de cosas, que no valga con que te lo digan porque yo creo que nosotros hemos pecado un poco de eso, de que la empresa pues sí había hecho algunas cosas pero no eran expertos, aunque así se venden, pero bueno, ha sido la verdad que por la experiencia y por lo que hemos visto en todos estos meses, hemos estado un año casi para hacer este proyecto, ha sido duro, ha sido bueno, porque yo creo que no estaban preparados, que igual les ha venido un poco grande por el tema de las multitiendas, los países, multidivisas, no lo sé, pero bueno, ellos mismos han reconocido que no estimaron bien el tiempo y los esfuerzos que iban a necesitar y al final pues se nos han quedado cosas sin hacer que estamos acabando ahora ya con otro partner aquí local en España. Y ya para acabar, ¿qué os aporta Magento como empresa? Ya te imagínate, si tuvieras que empezar de cero, ¿eligirías un Magento o elegirías otra solución? Teniendo en cuenta el tipo de empresa que sois ya a día de hoy. Bueno, a ver, para proyectos grandes, internacionales y demás, creo que es una plataforma muy robusta y muy potente. Nosotros llevamos ya muchos años, creo que son seis ya con Magento, y la verdad es que la plataforma sí está bien programada y tal, es muy potente. El problema que tiene y una de las cosas que a mí me harían plantearme, meterme en esto, sería el tema del coste del desarrollo y la poca disponibilidad de gente o de programadores de nivel que hay en el mercado. Cuesta mucho encontrar a alguien, los que hay evidentemente están saturados o son caros porque tienen muchísimo trabajo y en cambio hay otras plataformas que igual, pues bueno, hay más opción o más oferta y eso pues abarata y es más sencillo. Depende del nivel de proyecto. Para un proyecto de arranque yo no recomendaría Magento, para proyectos más grandes pues igual sí. Muchas gracias ahí por tus comentarios, Carlos. Con sinceridad siempre, ya sabes. Ahora, ayuda, ayuda. Nos estamos con Rafa Vargas, que es una de las personas que yo conozco que más domina Magento a nivel técnico y de negocio. Rafa, muchas gracias y cuéntanos un poquito qué es lo que haces en tu día a día. Pues bueno, como bien dices, mi nombre es Rafa Vargas, soy el responsable de tecnología de una empresa llamada e-commerce technology. En e-commerce technology nos dedicamos fundamentalmente al mantenimiento de tiendas online Magento 1 y Magento 2. Y bueno, nuestro día a día consiste en ayudar a que las tiendas funcionen, porque muchas de ellas se encuentran en situaciones de total desmantenimiento y ahí es donde entra nuestro equipo para ponerlo todo en orden y que el objetivo de un e-commerce manager sea vender y no preguntarse por qué esto no funciona. Claro, o sea, conseguir que el coche funcione, que es el Magento, ya que te preocupes a saber a dónde quieres ir. Exactamente. Para hacer un pequeño simil, alguna gente nos ha definido como el de Satran, que es Jaén, del comercio electrónico. Eso está bien, eso está bien. Pregunta, ¿cómo ves tú Magento 2? O sea, tú has vivido Magento 1 durante muchos años, has trabajado en agencias y luego ya con tu propia empresa y ahora Magento 2. ¿Cuál es tu visión de Magento 2 a nivel técnico y negocio también? Bueno, pues a nivel técnico sí es cierto que venía siendo necesario un poco el upgrade de lo que son las tecnologías que se utilizaban para montar las tiendas. Es cierto que con Magento 1 se había quedado en un punto algo estancado, mientras que las librerías y frameworks que se utilizaban, pues evidentemente han evolucionado y Magento 1 no ha sido capaz de actualizarse. En Magento 2 sí que se han introducido un montón de nuevas prácticas, lo cual en principio ha complicado un poco el desarrollo software, pero a cambio se ha conseguido tener mucha más flexibilidad y potencia. Y para una persona ajena, lo técnico, que oye, si tengo un Magento 1, ¿por qué me tengo que emigrar a la 2? Buena pregunta. La cuestión es que quizás es la pregunta inadecuada. ¿Cuál es la buena? La buena es, realmente tengo que emigrar a Magento 2. A día de hoy se ha introducido un poco de miedo a lo que son los propietarios de tiendas online, gestores de tiendas online, etcétera, con Magento 1. Como que en junio de 2020 sus tiendas van a tener una especie de efecto 2000, van a dejar de funcionar, va a ser todo caos y sus negocios que son pure players van a dejar de funcionar y se van a ir a la ruina. Nada más lejos de la realidad. Magento 1 seguirá funcionando. Lo único que dejará de recibir lo que se llaman los parches de seguridad oficiales. Eso no quiere decir que ciertas entidades sin ánimo de lucro, como ya una que existe, llamada OpenMage, va a seguir publicando estos parches de seguridad. Los hosting seguirán funcionando, dando soporte a Magento 1. Y en principio, si tienes mucho dinero invertido en tu tienda, honestamente yo no haría esa migración a Magento 2. Hasta ahora, todas las migraciones a Magento 2, desde Magento 1, que he visto, implementadas por un surtido de partners, tanto de España como de Latinoamérica, ha sido un desastre. Todavía no he visto una que se haya hecho bien. O sea, cae cuidadito aquellos que estén pensando en moverse de la 1 a la 2. ¿Para tiendas nuevas, Magento 2, o todavía no sirve Magento 1? Ahí sí que te tengo que decir que no cabe lugar a dudas. Simplemente por el tiempo por el cual rentamos una tienda online, cualquier proyecto de comercio electrónico en 2019, si se va a hacer con Magento, tiene que ser con Magento 2. También digo que hay que estar muy seguro de necesitar Magento 2. Existen otras alternativas de comercio electrónico, tanto on-premises como SaaS, que hay que evaluar y hay que ver si es el caso de uso. Magento 2 tiene mucha flexibilidad, mucha potencia, pero tiene unos costes de alta y de mantenimiento que pueden ser elevados para cierto tipo de negocio. Entonces, a no ser que el negocio realmente lo requiera, hay que tomarse con mucha cautela esta decisión tecnológica, porque es una decisión que te va a arrastrar durante al menos 5 años. Me parece muy interesante. Aunque es muy complicado y cada caso será un mundo, pero más o menos, ¿qué plataforma recomiendas para cada caso de uso? Pues normalmente, si estás lanzando un proyecto desde cero, un proyecto que no es un proyecto empresarial consolidado, sí favorecería el uso de plataformas SaaS, siempre como estandarte Shopify, que es la más conocida. Es una plataforma de e-commerce donde todo se hace, tiene unos costes fijos, cada módulo o aplicación dentro de la propia app, distintos paquetes de servicio y después tienen unas pequeñas comisiones por cada venta que facturas. Es decir, cuanto más vendes, más pagas. Y los costes de setup suelen ser bastante bajos. Entonces, Shopify como opción para un proyecto empresarial que están haciendo es una buena idea. Sin embargo, por el otro lado, si tenemos un negocio consolidado, pero lo que queremos es iniciar un canal digital, si nuestras necesidades de personalización e integración con otros sistemas de la empresa nos requieren de excesivo personalización, procesos y tal, pues sí que es una buena opción plantearse utilizar Magento 2. Genial, nos has dado un buen repaso. Si alguien quiere contactar contigo, ¿por dónde puede hacerlo? Pues estoy disponible a través de e-commerce.technology, como suena, e-commerce.technology, o a través de Twitter con arroba rafavargas o en LinkedIn igual, en LinkedIn barraín barra rafavargas. Muchísimas gracias, Rafa. A ti. Bueno, estamos con Mateo Garrido, que es el CTO de Santa Fixi. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por llamarme. Nada, encantado. Tú eres una persona que te pegas en el día a día con Magento, pero de verdad. Y quería saber un poquito tu opinión. Lo primero, estamos en Meet Magento. ¿Qué te llevas de esta edición del Meet Magento? De esta edición del Meet Magento, que para mí es la tercera a la que vengo, sin duda sí que ha habido una mejora. Muchas más speakers, mucha más gente que tenía stand, mucha gente atendiendo y sobre todo catering de este año. Como evento más grande. Como evento, muy bien, muy bien, muy bien. Salgo muy contento de algunas charlas, que eso siempre está bien y mola. Y bueno, pues lo típico cuando vienes a un evento, que depende del cargo con el que vengas, te venden más o te venden menos. Eso suele pasar. Tú has vivido en Santa Fixi, habéis lanzado nueva tienda Magento hace poquito. Perfecto. ¿Sigue siendo uno o algo o ya son dos? Es la versión 1.9.3 y hace cosa de un añito, justamente ahora, en noviembre del año pasado, lanzamos el rediseño. En este rediseño lo que contenía era limpieza básicamente de todo el backend y un nuevo front. Hacía falta mejorar tecnologías y hacía falta una apuesta a punto para lo que veníamos haciendo. Un responsive bien hecho, no separar temas de desktop mobile, sino unificarlo todo. Entonces eso fue lo que hicimos hace un añito. Vale. ¿Y por qué nos planteáis o no lo tenéis ahí, emigrar a Magento 2? Y ahí quiero tu opinión sincera. Yo, como CTO de Santa Fixi, me planteo cambiar a Magento 2 en un año dos. Motivos. Aunque ya he tocado Magento 2 en otros proyectos, y sí que es verdad que no está tan verde como estaba hace un año atrás, pero todavía tenemos algunos errores de base en Santa Fixi, como la gestión del catálogo o como subir contenido nuevo que no estamos afinando bien. Entonces, meterme en un berenjenal, con un cambio de versión, con todo lo que ello implica a nivel técnico, más aparte a la formación a nuestros compañeros para que puedan subir producto nuevo, ya sea con la versión que viene de Magento o con una solución de terceros como puede ser la Keneo. Es decir, no solamente es un cambio de versión, sino es valorar todo lo que hay encima de la mesa y decir, vale, pues vale la pena. Y ahora mismo no me lo planteo justamente porque no tengo ni esa experiencia ni los recursos como para volver a hacerlo. ¿Me gustaría? Sí. O sea, al menos como poco ya saco que tú crees que ya está un poco más estable como para planteártelo. Un poco más estable sí que está. No lo está, por ejemplo, para hacer un PWA. Pero para un Magento normal tal cual como lo conocemos ahora, que disponga de su versión responsive, con sus temas, sí, sin problema. Luego, en el día a día, llevando un Magento, ¿cuáles son los principales dolores de cabeza? Ya no solo de Magento, sino de un e-commerce, porque muchas veces hablamos de lo más obvio y me entiendo y a veces os escucho que a veces las partes ocultas son las que más dolor de cabeza dan. Las partes ocultas para mí es la forma en la que está democratizado todo Magento. Es decir, Magento 1 utiliza Zen Framework y esto es lo que hay. En la parte del front utiliza Prototype y sí, le puedes enchufar JavaScript, Vanilla o jQuery, pero su base es esta. Entonces, lo que más por culo me da es el hecho de que cambiar de un lado a otro no es tan sencillo como debería de ser. Parece, por las pruebas que he hecho, por lo que he ido mirando, lo que leo, vídeos, podcast y tal, en Magento 2 está bastante más solucionado. Pero no deja de tener una dependencia ahí, en este caso creo que es de Composer, que esto es lo que hay. Y si tú quieres mejorar, te lo mejoras, pero con las limitaciones que eso lleva. O sea, que hay mucho que ver, hay mucho que ver ahí dentro. Mucho, 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 mucho. Luego también, con tu perspectiva técnica, si tú a día de hoy tuvieras que arrancar un proyecto de e-commerce, ¿qué plataforma valorarías? Esto se viene hablando mucho en Twitter y mi valoración personal. Si yo tuviera que iniciar un proyecto de e-commerce ahora nuevo, no tiraría de Magento. Prefiero, como dijo, no creo que, no sé si fuiste tú o Fares Cameli, que dijo, mejor tener deuda técnica en una migración de un sistema a otro que meterte en un merengenal de una plataforma como Magento o Prestashop o lo que quieras. Porque toda la deuda técnica que tú puedas generar después es la que en el momento de ahora, cuando estás lanzando, no la estás haciendo. Entonces te permite tener más catálogo o hacer un mejor marketing o pelearte más con ciertos distribuidores logísticos para decir, oye, pues, esto aquí no me gusta o no quiero esto. O incluso hacer una integración con Stripe o con Adyen, que ahora mismo es un clic en Shopify, te olvidas y tienes una tienda funcionando, con un catálogo mínimo, pero han sido cinco minutos. ¿Quién dice cinco? Dice una hora y media o una mañana. Pero que no hace falta que aprendas todo como está. Entonces, si he de empezar un e-commerce, tiraría por una solución que ya estuviera hecha como un Shopify o algo un poco más fácil como un WooCommerce que podría ser. Si el proyecto ya está iniciado, valoraría cómo está hecho. Si ya está hecho con un WooCommerce y tiene un buen catálogo y una buena mejora de pedidos y tal, pues, quizás tiraría por un Magento o incluso apostaría por un Shopify porque dices, oye, mira, pues, a lo mejor para el crecimiento que puedes tener de aquí a cinco años, creo que esto es lo mejor porque todavía os vale. Ahora, si me dices, no, no, es que yo de aquí tres años quiero internacionalizarme y tener en LATAM y tener en China, entonces sí que tiraría hacia Magento. Perfecto. Y ya para acabar, Santa Fixi, ¿cuáles son vuestros planes para el próximo año? ¿Qué cosas podéis contar? Nuestros planes para el próximo año, a nivel tecnológico. A nivel tecnológico. Acabar de automatizar nuestro ERP. Actualmente venimos de un nodo que anteriormente era OpenRP y queremos agilizar algunos proyectos, sobre todo en la parte de almacén, que es donde más problemas tenemos, sobre todo porque tenemos una parte de fabricación y, bueno, hay que ajustar esos flujos. Y la parte de marketing, de a ver cómo podemos ajustar algunos funnels o podemos hacer algunas automatizaciones para acabar de que despegue. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias y seguro que hacéis retos muy interesantes. Muchísimas gracias a ti. Bueno, estamos con Pablo Renault, que podríamos decir que es casi el cojos de este podcast, porque es la persona que después de mí más habla en este podcast y que más cariño le tenemos. Pablo, tío, muchas thank you. Pues es un placer, como siempre, que conste que esta vez te ha saltado yo y te he dicho quiero salir otra vez en tu podcast. O sea que gracias por darme la oportunidad. Es tuyo, es tuyo. Cuéntanos, porque lo hemos dicho alguna vez cuando hemos grabado contigo, pero no siempre, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues efectivamente hago muchas cosas y si escucháis diferentes episodios veréis diferentes facetas. Hoy estoy aquí con la gorra de Evolution, la agencia que monté hace nueve años ya y nos dedicamos fundamentalmente a proyectos de e-commerce y muchos de ellos en tecnología magento. Ya llevamos muchos años haciendo proyectos y entonces venimos a ver a la comunidad, a ver a los amigos y a ver lo que nos viene encima, el futuro que es incierto pero muy interesante. Y a eso hemos venido aquí. ¿Por qué magento? ¿Por qué elegisteis en su día magento? Y de hecho, ¿y por qué seguís a día de hoy haciendo cosas en magento? Esto es importante porque al principio fue porque no había más opciones que permitieran la flexibilidad que queríamos. Siempre hemos hecho proyectos que son un poco distintos. En B2B las cosas son distintas, en B2C, con clientes que tienen necesidades especiales, el proceso pedido es complicado, el producto es complicado o el negocio es complicado. Ahí es donde nos gusta y en ese momento, hace ya nueve años, magento era el único que estaba a la altura. Ahora, por suerte, tenemos un ecosistema de plataformas e-commerce mucho más rico, con grandes players nuevos que vienen con mucha fuerza, como Salesforce, con grandes gigantes que han sabido adaptarse a lo que quiere el cliente, pero tradicionalmente cuando sentamos a un cliente en nuestras oficinas, hacemos una matriz con ellos y acaba saliendo ocho de cada diez veces magento como la solución óptima. Por lo tanto, ¿por qué magento? Porque los clientes lo dicen, al final es lo que hacemos. Vamos a aprovechar tu sapiencia aquí, porque luego en este sitio, no es la pregunta más ideal, pero como tú sabes mogollón, ¿qué tipo de plataforma recomendarías a cada tipo de e-commerce en función de las necesidades típicas? Lo digo porque hoy estamos hablando mucho de magento, pero no siempre la mejor opción. ¿En qué caso sí y en qué caso no? Así es. Eso da para un podcast entero, pero en dos minutos lo podemos resumir. Yo pienso siempre con el cliente, me siento con él y le pregunto, ¿qué va a ser lo distintivo en tu proyecto de e-commerce? Y hay muchas respuestas posibles. Tres que salen rápidamente. La primera, es importante para ti los procesos que hay detrás de tu empresa, es un entorno muy complicado, donde la venta es difícil, hay presupuesto para arriba, para abajo, cada cliente tiene sus precios, tu industria es muy compleja y no es solo llegar y comprar un millón de gafas de sol, sino que es una cosa complicada, industria médica, industria logística. En ese caso, lo que necesitas es que tu proyecto de e-commerce se hable muy bien con tu ERP, con el resto de tus sistemas empresariales. Entonces, ahí tradicionalmente los productos de SAP han tenido mucha ventaja, porque SAP es el ERP más instaurado con diferencia en España, en Europa y prácticamente en el mundo. Por lo tanto, si la fortaleza de tu proyecto proviene de que se hablen muy bien los sistemas internos de tu compañía, pues vas a tener un buen jugador ahí. Entonces, quiere decir que tendrá un poco de ventaja frente a otras soluciones. SAP Hybris ahora mismo sigue siendo un gran jugador. Por otra parte, si conocer a tu cliente es muy importante, si tienes una cultura de CRM en tu casa, si tu cliente no solo compra una vez y se va, sino que vuelve recurrentemente, tienes que conocerle, hay muchos segmentos de clientes, es súper importante saber cosas de tu cliente para proponerle los productos adecuados y demás, pues entonces tiene mucha ventaja esa cultura CRM. Salesforce nos ha metido la cultura CRM en la casa. Seguramente, si tu empresa está orientada al consumidor de esta forma, tengas el CRM de Salesforce. Y por lo tanto, la solución Salesforce Commerce va a tener grandes ventajas de partida, porque te va a permitir hacer esto muy bien. Simplemente son grandes ventajas de partida, no quiere decir que sea la única, pero yo me anticiparía e intentaría ir por ese camino. Por último, si lo que es importante para la venta de tu producto es la experiencia, es lo que ocurre cuando el cliente te descubre, cómo le enamoras a primera vista, es decir, eres una marca nativa digital, eres un producto líder en mercado, eres un producto con una historia que contar, que son los que más me gustan a mí, pues entonces, indudablemente, la experiencia hoy en día la aporta a este matrimonio Adobe Magento. Son los que consiguen crear experiencias comprables espectaculares. Entonces, si el foco va a estar ahí, conseguir cliente nuevo, enamorarle con tu producto y que te compre, yo creo que Magento es la tecnología clave. Decías que te gustan estas marcas que generan experiencias y, de hecho, tienes un listado de DMVs, de marcas nativas digitales. Cuéntanos un poco dónde se puede acceder a esa información, porque yo lo recomiendo que la gente lo cotilleé. ¿Y cuáles serían las marcas que más te gustan españolas, marcas nativas digitales? Ejemplos. Muy bien, pues ir a Google, que es lo más sencillo, buscáis listado de DNVB, que es como llamamos a esto, Digital Native Vertical Brand, marca nativa digital, por resumir. Si ponéis eso en Google, aparece mi artículo en Medium y sí, hay a día de hoy unas 80 marcas españolas o con capital español que son nativas digitales y tienen una propuesta un poco distinta y diferencial. Hay de muchos sectores, sobre todo, hay mucho retail, fashion, complementos, estilo de vida, pero hay de todos los sectores. Es un muy buen sitio para inspirarse. Este mismo ejercicio lo ha hecho uno de mis referentes, que es Andy Dunn, en Estados Unidos, y si ponéis lo mismo en Google, pero en inglés, pues ponéis, por ejemplo, DNVB enciclopedia y encontraréis los listados de Andy con marcas nativas digitales americanas. En todos estos casos, hay muchos ejemplos que a mí me encantan. En el lado de Estados Unidos, yo soy devoto absoluto de gente como Casper, los colchones, y en España lo han sabido ejecutar muy bien, Morfeo, Marmota, y un montón de marcas nativas digitales que lo hacen muy bien. En el caso de la ropa, yo soy un enamorado de gente como Ministry of Supply. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Son camisas, pero son camisas un poco especiales, que son interesantísimas. La web, todo el proyecto e-commerce es una delicia. Y en España, en este lado, también tenemos gente haciendo lo mismo, como Sepia, que están yendo por ese camino. Al final, sobre todo, a mí lo que me encanta es encontrar líderes en determinados productos o dolores del cliente, que lo están haciendo muy bien. Podría hablar de las 80 del listado. En general, os recomiendo que lo veáis. Vais a encontrar maravillas. Una de las cosas que hemos vivido últimamente en el mundo Magento fue esa migración Magento 1 o Magento 2, que tienen sus cosas. ¿Cómo las habéis vivido internamente? ¿Cómo habéis gestionado esos proyectos de migración desde Evolution? ¿Y cómo os ha afectado a vosotros como agencia de desarrollo en Magento? Esta pregunta es muy buena porque, precisamente, he venido al evento a ver cómo otros colegas de la profesión, otras agencias, se habían enfrentado a este proceso. Ya hablamos en pasado, desde hace un tiempo todos ya solo hacemos proyectos en Magento 2. Estamos terminando de emigrar antiguos clientes a Magento 1, pero queda mucha base instalada en Magento 1, con lo cual yo quería ver las conclusiones de otros lados. Nosotros en Evolution, ¿qué hicimos? Esperamos. Fuimos cautos cuando salió Magento 2. Empezamos a trastear internamente, empezamos a certificarnos, empezamos a probar, pero con ningún cliente durante el primer año quisimos hacer nada. Tuvimos la suerte de evitar la fatídica versión 2.1 de Magento 2, que fue muy mala y todo el mundo lo reconoce, incluso Magento. Y, aparte, a partir de Magento 2.2, el año pasado, 2018 y 2019, ya hemos migrado un montón de clientes y he hecho un montón de clientes nuevos. Entonces, hemos tenido suerte, ha sido poco traumático porque decidimos esperar y convencer a nuestros clientes que esperaran. Pero compartiendo opiniones con otras agencias, pues ha sido duro. Los clientes han sufrido, es una nueva tecnología. Era para todo el mundo algo nuevo. El cliente tenía que aprender a manejar un nuevo backend, nuevos procesos, el desarrollador, nuevos lenguajes de programación. Ha sido difícil, pero es que esto del e-commerce es cambiante. No te puedes quedar atrás y quedarte a gusto en lo que tienes. Entonces, ha sido un ejercicio para que todos estemos entrenados en el cambio, que es lo que nos viene ahora. Mucho cambio. También para que la audiencia lo entienda, ¿qué novedades más funcionales quizás? Porque al final tiene mucho de mejora tecnológica, pero ya creo que un cliente al final no se entera. Pero tú cuando te sientas con un cliente y te preguntas, oye, ¿por qué es mejor Magento 2 que Magento 1? ¿Qué le cuentas? Vale. Hay como tres grandes bloques donde están haciendo foco la gente de Adobe Magento y hoy nos lo contaban y nos lo confirmaban. La experiencia del cliente, la omnicanalidad y la inteligencia que hay detrás. Entonces, eso es donde se juntan todas las grandes mejoras de Magento 2. La primera, en cuanto a experiencia, esto el cliente lo va a entender enseguida. El tráfico mobile es el rey. Hemos visto casos de éxito en el evento donde el 90% del tráfico es mobile, en tiendas además de bastante impacto. Y en este caso, la experiencia es deficitaria hoy en día. La experiencia en mobile no está bien resuelta. El responsive no ha resuelto bien las necesidades. Viene PWA, el nuevo estándar para experiencias en mobile relacionadas sobre todo con commerce. Creo que esa es una de las grandes apuestas. Magento 2 incluye capacidades nativas de PWA. Todavía pocos casos se ven ahí fuera. Pasa lo mismo. Es una tecnología muy novedosa, pero va a cambiar la forma de hacer e-commerce. Esto va a ser drástico. Entonces, hay que estar en una tecnología, ya sea Magento 2 o alguien de la competencia, que te garantice que tu plataforma va a poder mover experiencias PWA. Quedados con esas siglas que de verdad van a cambiar la experiencia. Omnicanalidad. Eso es lo segundo. Hoy en día, salvo que seas una marca nativa digital y además muy paradita que no quieras meterte al offline a investigar, pues necesitas ser omnicanal. Y esto no es fácil. Es decir, hay mucho de cultura de empresa, mucho de contar al cliente cómo puede beneficiarse y muchísimo de tecnología. Pues entonces vienen muchas mejoras en Magento 2 para disfrutar de esa omnicanalidad. Y la tercera, tengo que verla, pero para mí es la más emocionante con diferencia, que es la inteligencia. Ahí quizás Salesforce ha sido el pionero en este mundo y su inteligencia artificial, que es Einstein, ya está recomendando y haciendo el trabajo de los e-commerce managers, los jefes de categoría, jefe de producto y está ayudando a mejorar mucho la conversión porque uno a uno a cada cliente está dándole recomendaciones personalizadas en el momento de la compra en base a muchas cosas. Viene detrás Magento, que creo que va a ser el segundo gran player en esto. Al final, uno de ellos se quedará con el mercado de la personalización. Entonces, Magento viene muy fuerte de la mano de Adobe. Viene Adobe Sensei, que promete lo mismo. Lo vamos a ver también en 2020 en marcha. Entonces, Magento 2 permitirá a las tiendas online ofrecer servicios de inteligencia artificial, pero no etéreos, sino para que vendan más, que es lo que queremos. Esas son las tres cosas que veo. Resumiendo, mejores experiencias, mejor omnicanalidad, mejor uso del dato de inteligencia. Y ya para terminar, que los que te han escuchado saben que es un mogollón y comparten mucha información muy útil. ¿Dónde te pueden encontrar esta información que publicas y más contenidos de e-commerce relevantes? Bueno, pues si estáis en la industria, si vivís del e-commerce desde hace un tiempo, mi blog, si ponéis Pablo Renaud en Google, pues aparezco el primero. O si ponéis experto e-commerce, también aparezco el primero. Ahí, desde hace 10 años cuento cosas pocas, pero cosas relevantes. Entonces, si estáis metidos en la industria, seguidme ahí, porfa. Si estáis más recién llegados a la industria o queréis conocimiento o formación más general, pues desde hace un par de años he lanzado el proyecto Universidad e-commerce, donde de forma un poquito más estructurada y con el sentido de formación online, estoy junto con otros cracks contando de verdad cómo funciona el e-commerce hoy en día. Entonces, os lo recomiendo también. Pues muchísimas gracias, Pablo. Bueno, estamos con Óscar Recio, que es CTO de Interactive, ya, ¿verdad? Director técnico. Director técnico, así, a lo castellano. Eso es. Pero bueno, Óscar lleva mogollón años en Interactive 4, yo lo he visto pasando por toda el área técnica y ahora tienes una posición de relevancia. Encima eres una de las personas que más has contribuido, yo creo, en España a más gente a nivel de código, ¿no? Sí, durante el año 2017 la verdad que fuimos, Interactive 4 fue una de las empresas, bueno, fue la máxima empresa que colaboró al código de Magento a nivel general y luego yo quedé en el top 5 junto con mi compañero Adrián y la verdad que fue todo un placer y ahora pues me dedico más al tema de mantener el código para que otras personas que están contribuyendo, pues puedan aportar código a Magento. Y es la parte de revisar, de decir si se puede o no se puede, si seguimos el código con los guidelines que nos impone Magento y la verdad que encantado de la vida. Tienes así una visión de primera mano de lo que pasa en Magento. ¿Cómo has vivido desde el punto de vista técnico este paso de Magento 1 a Magento 2 que ya está bastante asentado? Pues mira, la mejor parte como desarrolladores que somos nosotros, pues en Magento 1 piensa que no teníamos un repositorio de código o varios proyectos de repositorios de código donde aportar código y era todo muy hermético. Desde la llegada de Magento 2 toda esa parte se ha potenciado un montón y permite tanto a empresas como a cualquier persona que le guste la tecnología o trabaje con ella o sin trabajar en ella, pero que le suponga un reto poder aportar al producto y enriquecerlo para que no solo tu empresa, sino la de los demás puedan aprovecharse de todo eso. Porque no nos gusta a ninguno levantarnos un sábado por la mañana con la llamada de un cliente diciendo, tengo un problema. Si ese problema lo hubiéramos resuelto o lo resolvemos de cara al futuro, ya no nos van a llamar ni a nosotros, que no nos gusta, ni seguramente a toda la gente. También, una de las cosas que pasó en Magento 1 a Magento 2 es que de repente es un producto que exagerándolo mucho, era parche tras parche, no suele pasar un producto que lleva muchos años en el mercado, un producto nuevo. ¿Cuáles son las bondades tecnológicas a nivel como de arquitectura que trae Magento 2? Pues a nivel de arquitectura trae muchísimas cosas nuevas. Trae inyección de dependencias, patrones de diseño muy concretos, luego todo se trabaja con una tecnología que se llama, bueno, no es tecnología, pero es un gestor de paquetes que se llama Composer. Entonces todo, además, se intenta que haya test, tanto de unidad como de aceptación, etc. Entonces todo eso hace que un proyecto que es tan grande, tan tan grande, y que es verdad que siempre va a haber algún bug, no solo por causas de que alguien ha emergido alguna cosa mal o por tal. Es tan grande la plataforma que no se puede controlar todo. Pero con los test intentamos que todos esos bugs sean los menores posibles. Una plataforma sin bugs nunca va a existir. Normal. Y a nivel de funcionalidades de cliente, ¿no? Para los retailers que nos estén escuchando, ¿hay alguna cosa que traiga Magento 2 que es, mira, esto es la leche porque en el 1 no estaba y había que hacerlo? Bueno, a nivel de Magento Commerce sí que es verdad que se han incluido, Magento Commerce es la versión Enterprise de Magento, sí que se han incluido y se están incluyendo muchas mejoras. Por ejemplo, una de las mejoras que más han demandado los merchants a lo largo del tiempo es un buen gestor de contenidos. Entonces eso Magento lo ha hecho con Page Builder, que fue comprado, compró la tecnología a una empresa que se llamaba Yené, que antes se llamaba Bluefoot y lo convirtió en Page Builder y con eso puedes generar mucho mejor contenido. Luego, una de las cosas que también gusta mucho a los merchants es la posibilidad de avanzarse al futuro y organizar lo que van a hacer, por ejemplo, en el Black Friday, lo que van a hacer en el Campaña de Navidad, tanto promociones como catálogo, etcétera, etcétera. Y todo eso sí que es verdad que son de las dos que para mí los merchants más demandan. Oye, muy interesante. Yo no la conocía. Y ya así para acabar, oye, típica pregunta ha habido en la comunidad y la gente fuera de Magento pregunta, oye, con la compra de Adobe, ¿esto del open source se mantiene y no se mantiene? ¿Cuál es tu sensación desde dentro? Pues mira, mi sensación desde dentro y la verdad que yo tengo, o sea, como decía antes, soy maintainer del core de Magento y tengo mucha información, tanto por la parte de la comunidad como por la parte de Adobe. Y la verdad que todo lo que me transmiten, tanto la parte de Magento como la parte de Adobe, es que la principal baza de Adobe con Magento es la comunidad que hay detrás de Magento. Entonces, toda esa parte de open source no se va a perder y creo que no se perderá nunca, porque al final es lo que hace fuerte a un producto. Imagínate que tú estás, Adobe puede tener pues mil personas trabajando en Magento, pero tú imagínate que esa comunidad que está tirando muchísimo dentro de Magento, recordemos que el año pasado hizo más del 64% del código de la plataforma llevada a release para el público general, pues imagínate que esas mil personas se convierten en 5.000, 6.000 personas. Pues esa cosa no se puede perder. Claro. Pues nada, Óscar, muchas gracias por estos insights desde dentro, que seguro que desvelan a mucha gente cosas importantes. Muchas gracias. Estamos con Monse Laviaga de Fotografía e-commerce, que ha estado hoy aquí en el mismo agento dando una charla. Monse, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien, por aquí andamos. A ver, cuéntanos, primero, ¿qué es Fotografía e-commerce? Si alguien nos conoce. Pues nosotros somos un estudio de fotografía y vídeo que hacemos contenido para comercio electrónico. Normalmente nuestros clientes suelen ser tiendas online, aunque no son los únicos, y lo que hacemos pues fundamentalmente fotografías de producto, fotografías de temas de 360, vídeos de producto y también tenemos contenido original y profesional para redes sociales. Y has estado hoy aquí en el mismo agento, has estado hablando de algo, ¿de qué has hablado hoy? Justo, he tenido ahora la ponencia hace un ratito por la tarde y era de cómo vender más a través de Instagram. ¿Y qué contabas ahí, qué claves has dado? Pues estaba hablando, obviamente, de Instagram Shopping, estaba hablando de cómo usar bien los influencers. Uno de los ejemplos lo sacaba de este podcast que escuchaba en su día de We Are Knitters, que hacías una entrevista a Pepita Marín y de ahí hablaba muy mucho Pepita de cómo había triunfado con una colaboración que hicieron con la actriz de Jessica Jones, que ahora no me viene a la cabeza. Christian Richer. Justo. Y también ponía de ejemplo al podcast de Minimal Insbrand, que habían entrevistado a Totem y con la colaboración que hicieron con Izal, que había sido pues muy exitosa, ¿no? Y bueno, esto es un punto entre toda la presentación. Hablaba un poco también de cómo hacer una estética propia dentro de Instagram para que fuese… Contesta la estética. ¿Qué es una estética dentro de Instagram? Pues básicamente al final nosotros en una web nos preocupamos de hacer contenido para la home, nos preocupamos de qué color va a ser la página web, cómo van a ser nuestras categorías o la ficha de producto y en Instagram pues tenemos toda la parte de stories y toda la parte de feed, que también es como nuestro escaparate, ¿no? Entonces al final ahí también tenemos que pensar en una estética y esta cómo se hace? Pues una, pensando en qué tipo de contenido vas a lanzar, en cuanto, por ejemplo, colores. Es muy importante tener claro qué colorimetría vas a usar en Instagram, que eso no quiere decir que siempre, yo qué sé, si me caso con el azul, no es que siempre me case con el azul y todo tenga que ser azul, pero sí que ten que, oye, pues voy a postar el azul durante esta campaña y ya luego a lo mejor pasaré a otro color. Entonces es importante fijarse en los colores, también el tipo de contenido que hagas, si es más con personas, con menos personas, qué tipo de, cómo las sacas, si son personas pues más primeros planos o son fotos de exteriores, de interior. Todo esto al final lo que te hace es que intentas tener un look propio, ¿no? Exacto, y que no sea todo un poco de picoteo, ¿no? Que vayas, que todo quede muy disparo, al final que quede un poquito más homogéneo. Vale, genial. ¿Y qué más cosas hay que tener en cuenta más de la estética para conseguir vender en Instagram? ¿Qué más? Por ejemplo, el uso de los hashtags es bastante importante, conocer un poquito el algoritmo para saber… Vale, ¿cómo se usan esos hashtags? ¿Cuál es el uso adecuado de los hashtags? Pues los hashtags, yo diría que tiene como dos partes, una que sea conceptual, es decir, que describa un poco, o sea, literal, perdón, que describa un poco la fotografía, yo qué sé, si estás publicando la foto de un perro, pues que salga dog, cute, ¿no? Y que pueda dar diferentes tips de qué te vas a encontrar viendo esa fotografía. Y luego, por ejemplo, si vas a hacer alguna campaña, pues que también se haga mención a esa campaña, ¿no? Por ejemplo, ahora que viene el Black Friday, oye, pues si esto es una publicación de cara a Black Friday, pues que puedas, obviamente, darle también push a través de los hashtags. Vale, genial. Y si alguien quiere interesarse más en cómo vender a través de Instagram, ¿dónde puede informarse? Pues nos pueden contactar directamente a través de nuestra página web, que es fotografiaycommerce.com. También hemos creado una guía que es gratuita, que la pueden descargar, y ahí contamos algunos tips más sobre Instagram, sobre cómo vender, tanto, por ejemplo, herramientas, que también mencionamos unas cuantas y mencionada también en la charla de ahora, y, por ejemplo, la guía, pues la pueden descargar también en fotografiaycommerce.com barra Instagram. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos con Javi Blanco, de BaggyCase, que es un ejemplo de e-commerce que ya en su día intentó tener un evento porque levantaron con crowdfunding, ahora le preguntaremos sobre eso. Sí. Muchas gracias, Javi, por estar aquí este ratito con nosotros. Gracias a ti, Corti. Encantado de estar aquí contigo. Lo primero, cuéntanos, ¿qué es BaggyCase? Bueno, BaggyCase es una funda impermeable, es un producto muy nicho, dedicado al ciclista, y es una funda impermeable para llevar el móvil y las pertenencias de manera segura, mientras montas en bici. Mola, Mola. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de montar esto? Bueno, nace una necesidad personal. Yo salía en bici con una bolsita de plástico, como llevábamos todos, con el móvil, con las monedas, con la licencia federativa, etc. Y no me gustaba. Necesitaba algo un poquito más técnico, porque sí, porque en bici se suda mucho, a veces te pilla lluvia, entonces algo así un poquito más técnico hacía falta. Y no encontré nada que me gustase mucho y me animé a hacerlo. Oye, muy bien. ¿Y cómo lanzaste? Cuenta, ¿en qué momento lanzaste al mercado y cómo lo lanzaste? Hablábamos, te decía antes, ¿no, Gabriel? Lo lanzaste con crowdfunding. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Bueno, en principio yo tenía el reto de crear una comunidad, porque un crowdfunding es genial, pero si no llevas una comunidad que pueda creer en el producto, es muy difícil conseguirlo. Entonces, primero trabajé mucho, mucho en la comunidad. Hice un blog contando cómo era el día a día de alguien que intentaba emprender y que quería utilizar el crowdfunding para conseguirlo. Entonces, así surgió. Hice unos cuantos prototipos para que la gente los testease. Le gustó. Fuimos limando el prototipo para que fuese como la gente me estaba dando su feedback. Y nada, y ahí lanzamos. Lanzamos hace un par de años en Kickstarter y nos fue muy bien, la verdad. Conseguimos nuestro objetivo muy rápido. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto levantaste por Kickstarter? 21.500 euros. Fueron 1.500 unidades. Yo pensaba, bueno, 500 y pico mecenas y 1.500 unidades. Había clubes y me compraban 60. ¡Ostras, cómo fue la... Sí, fue súper emocionante, es la palabra. Bueno, ¿recomendarías esa forma de lanzar producto a productos similares? Sí, pero creo que se tiene que tener muy claro cómo, o sea, profundizar mucho en el crowdfunding previamente. Lo de la comunidad es muy importante. Saber comunicarlo también. Rodearte de gente muy profesional en el mundo del crowdfunding, que aquí en España lo hay. Yo me ayudó mucho Valentía Concha y la verdad es que creamos una muy buena pre-campaña y la campaña fue muy bien. Pero en un crowdfunding no solo es. Parece que cuando consigues el objetivo ya está conseguido y es cuando empieza todo. A partir de ahí hay que empezar a entregar. Si supera tus expectativas, como fue en mi caso, digo, igual vendo 200, 300 unidades y fueron 1.500. Entonces, todo luego da mucho, mucho trabajo, pero bueno, es súper satisfactorio. Y luego ya te animaste y dijiste, oye, esto lo hemos petado en el crowdfunding, me animo a venderlo ya a mi propia tienda. Y a día de hoy tienes tu propia tienda, ¿verdad? Eso es. Fue una prueba de mercado perfecta para darme cuenta de que era un producto que gustaba y que se vendía. Entonces ya dije, bueno, pues adelante. Empecé a fabricar ya en cantidades más importantes. Antes abrimos una, el e-commerce, baggycase.cc y ahí estamos ahora ya sacando algún otro producto con mucha, mucha ilusión y con nuevas, muchas ideas en la cabeza también. Estamos en el mismo agento y este resumen surge del mismo agento, pero en tu caso no tienes la plataforma montada en magento. ¿En qué la tienes montada? Y no pasa nada, ¿no? Pero también para dar diversidad a la audiencia, diversidad opciones. ¿En qué la tienes montada y por qué elegiste esa plataforma? Bueno, yo lo tengo en WordPress y tengo un WooCommerce y lo elegí básicamente porque la barrera de entrada es muy bajita. O sea, WooCommerce es gratis y no tienes ninguna funcionalidad extra, que en principio lo puedes hacer así. Y me daba la posibilidad de que yo, una persona que no soy desarrollador ni tengo mucho conocimiento en internet de realización de páginas web, perdón, me dio la posibilidad de tener una buena tienda por muy poco dinero y sobre todo controlarla yo. Claro. Pues nada, y estamos, como decíamos, en el mismo agento. ¿Algo que te haya llamado la atención del evento por ahora? Bueno, la verdad es que magento es algo que llevo tiempo mirando con ojitos porque me parece que también el WooCommerce a veces se me queda un poquillo corto en algunas cosas y me apetecía conocer muy bien, pues esto, el mundo magente. Entonces estoy así con las orejas muy, muy grandes para escuchar todo lo que pueda. Nada, genial. Javi, te tendremos pero ya año que viene a ver si hacemos una entrevista larga y tendida contigo. Que nos cuentes cositas que me has contado que van a suceder y que tiene muy buena pinta. Qué bien, encantadísimo, Corti, de contártelo a ti y a tu audiencia. Es un podcast que me encanta. Enhorabuena también. Bueno, estamos con Juan Carlos Fernández de Zenit, un crack que le tengo mucho cariño últimamente y con lo que hacemos muchas cosas. Juan Carlos, tío, cuéntame, ¿qué hacéis en Zenit? ¿Qué tal, Corti? Pues mira, en Zenit venimos del mundo startup. Nosotros veníamos de haber creado un producto en el que invirtió Juan Roche, el dueño de Mercadona y nos dimos cuenta que había muchas empresas grandes que querían que les echásemos una mano en la parte del desarrollo. Entonces, a raíz de ahí empezamos a cerrar bastantes clientes de Magento, llevamos muchas marcas de moda, por ejemplo, Décimas, las tiendas de deporte. Entramos también en toda la parte de conexiones con RPS, por supuesto. Y luego entramos también en la parte de logística. O sea, nosotros en logística, al final, por ejemplo, Celeritas, la herramienta de entrega en punto de Celeritas es toda nuestra, que está montada en React. O sea, entramos en Magento y un poquito en todo lo que le rodea, tocando PHP, React y Ruby on Rails. Venga, genial. Y desde vuestra experiencia, como tocáis mucho de estas cosas, ¿cómo ha sido la migración de Magento 1 a Magento 2? O sea, ¿dolor o cómo lo veis? Pues mira, nosotros es que solo hemos trabajado en Magento 2. Con lo cual, nosotros en el momento en el que empezamos a entrar en el mundillo Magento, fue para Repsol, para un proyecto para Repsol que le montamos directamente en Magento 2. A raíz de ahí nos pusimos a montar a todos los clientes en Magento 2 y nos venían porque sabían que estábamos haciendo mucho Magento 2. Como mucho, cogíamos proyectos que estuvieran en un Magento 1.9 o en algún proyecto de Magento 1 para llevárnoslos a Magento 2. Y la verdad es que, bueno, lo tenemos bastante estandarizado y no es nada complicado. O sea, para nosotros, sé que ha habido mucha fama con problemas, gente que ha tenido y tal, pero con nosotros, o sea, como intentamos no ir a hacer las cosas muy difíciles, intentar simplificarlo al máximo, la verdad es que la experiencia es muy buena. Vale. ¿Y qué destacarías de Magento 2 como plataforma de e-commerce, no? Cuando te pregunto a un cliente, oye, ¿por qué tengo que usar un Magento 2 en lugar de ello, que es un Presta? ¿En qué tipo de clientes y qué ventajas tiene frente a otras plataformas? Esa es una de las preguntas más complicadas, sobre todo porque Magento lo asociamos a empresas muy, muy grandes. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar adaptar Magento a todo tipo de clientes. Yo creo que el potencial en Magento está en la escalabilidad que puede llegar a tener, o sea, que no tienes limitaciones por la parte de que puedes estar haciendo, o sea, tienes otros formatos tipo SaaS, a lo mejor, como un Shopping, que también nos gusta bastante, pero el problema es que sí que nos encontramos a veces limitados en algún tipo de funcionalidades. Entonces, de Magento lo que vemos es la escalabilidad y el potencial de personalización. Vale. ¿Y trabajáis con alguna otra plataforma o simplemente todo lo que hacéis lo hacéis en Magento? Nosotros, como te he contado antes, nosotros trabajamos mucho Magento, Magento 2. Luego hacemos también desarrollos a medida en Ruby on Rails, en Symfony y en Laravel, y luego hacemos también aplicaciones híbridas en React. Hemos tocado cosas de Shopee Plus. Bueno, tenemos bastantes clientillos ya en Shopee Plus. Pero estamos viendo un poquito, porque ya sabéis que ahora mismo está todo esto un poco cambiante y no sabemos si meternos Shopee Plus, tocar más Salesforce, estamos viendo un poquito toda esa parte. Y luego en sistemas sí que trabajamos bastante con Amazon siempre. Vale. Tenemos un entorno de Kubernetes. ¿Conoces bien Kubernetes? O sea, al final es la parte de todo el tema de que puedes aumentar o disminuir nodos en función de lo que tú vayas necesitando. Y estamos metiendo mucho en cliente ahora mismo PWLA, que nos simplifica muchísimo el desarrollo, con lo cual se lo simplifica al cliente al final. Vale. Para esa parte de desarrollo propio, y acabamos ya con esto, ¿en qué situación te compensa un desarrollo propio versus un Magento? Hablando de e-commerce, sobre todo. Sí, e-commerce. En e-commerce, siempre que puedas intentar utilizar alguna plataforma tipo Magento o algún CMS que puedas utilizar, adelante siempre. Montar algo totalmente a medida es muy, muy complicado. A no ser que nos vayamos ya a alguna plataforma más del sector travel o lo que sea, que ahí sí que quieren personalizar todo a lo mejor hasta un punto X. Pero yo intentaría huir siempre de la parte de desarrollo. Nosotros, cuando tuvimos la primera startup, hicimos todo a medida y no se lo recomienda a nadie porque hay cosas que ya están hechas y que te ahorras muchísimo tiempo de desarrollo. Genial. Ya para acabar, si alguien quiere contactar con vosotros, ¿por dónde tiene que ir? Pues directamente nos escriben en e-cenit.com o directamente, o sea, e-cenit con Z, que somos así un poquito raros. E-cenit.com y si no, pues directamente a través de LinkedIn me pueden escribir a mí. Soy Juan Carlos Fernández Incera y estaré encantadísimo de poder contestarles cuanto antes. Pues muchísimas gracias. Por ti, mil gracias a ti. Un abrazo. Bueno, estamos con Iván Navas, CEO y fundador de Doofinder, el súper buscador para e-commerce y estamos en el mismo agento. Iván, ¿por qué estáis aquí en el mismo agento vosotros? Pues nosotros estamos, hemos colaborado con el mismo agento desde el principio, yo creo que desde la primera edición y sobre todo porque para nosotros que toda la venta es prácticamente online, estos son momentos en los cuales tenemos la oportunidad de conocer a nuestros clientes. Y por otro lado, el fomentar que iniciativas como esta se lleven a cabo, en este caso en Madrid. ¿Tenéis mucho porcentaje de base de clientes de Doofinder en Magento? ¿Tienes idea más o menos cuánto supone? Sí, aproximadamente entre el 30 y el 40% de nuestros clientes son de Magento. Ostras, es una cifra muy relevante. Cuéntanos un poquito también de paso. La audiencia, entiendo que todo el mundo lo tiene que saber, pero si no, se lo repetimos, ¿qué es Doofinder? Pues Doofinder es un buscador interno para tiendas online. Básicamente, aunque ahora es cierto que hay muchísimas funcionalidades dirigidas a toda la parte más de marketing, lo que nosotros siempre hemos dicho es que Doofinder es una herramienta que asegura que cuando un cliente busca un producto, lo encuentre. De este modo aumentamos las posibilidades de venta y las ventas del e-commerce se incrementan entre un 10 y un 20%. ¿Cuántos clientes aproximadamente tenéis ahora? Pues entre 4 y 5.000 clientes. ¿Y mayoritariamente en qué países están? Pues está muy distribuido, aproximadamente 20% y los países son España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y ahora hemos comenzado a invertir y a pegar fuerte en Estados Unidos. ¿Y cuáles han sido los principales? ¿Cuáles son las formas en las que conseguís estos clientes? Ya de paso investigamos un poquito. ¿Cuál es vuestro principal canal de captación? Pues fundamentalmente, históricamente, me atrevería a decir, el principal canal de adquisición ha sido el de comerciales, llamando por teléfono y enseñando, comunicando a Doofinder a los e-commerce. Y en el último año, los últimos 12 meses, una gran parte de la inversión y, por lo tanto, también de la captación es toda la parte, digamos, de online, ¿no? Digamos, el hacer publicidad online, marca, contenidos, bueno, un poco generar notoriedad de marca y ya aproximadamente un 50% de los clientes no es necesario que les llamemos, si no ellos mismos sean de alta en nuestra plataforma, sobre todo clientes de fuera de estos países que he comentado, ¿no? Para acabar, Iván, sé que este año habéis sacado novedades bastante interesantes a nivel de producto. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, pues además de nuevas funcionalidades, como decía antes, a nivel de marketing, de resultados customizados, todo este tipo de cosas que van evolucionando continuamente, la mayor novedad que hemos lanzado ha sido lo que llamamos Doofinder AI, de inteligencia artificial y, básicamente, es conseguir que ante una búsqueda los resultados sean personalizados individualmente por cada usuario. Y la gran novedad que hemos introducido en este sentido es que son personalizados sin tener histórico del cliente o del usuario. Es decir, desde la primera búsqueda somos capaces de dar, desde la primera sesión, sería la segunda búsqueda, la primera sesión, dar resultados personalizados para ese cliente que está buscando. Muy interesante. Si a alguien le interesa, ¿dónde os puede encontrar? Pues, básicamente, entrando en dofinder.com. ¿Con dos O's? Con dos O's, dofinder.com. Ahí puede encontrar todos los canales de contacto, escribiéndonos un email, llamando y estaremos encantados de atenderle. Pues, muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Estamos con Marc Erra, de Octane, escrito OCT8ANE, ¿verdad? N, 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 al final. Pero, bueno, muy seguramente casi toda la audiencia ya os conozca. Por si acaso, ¿qué es Octane? Pues, Octane es una solución de chat con soporte visual. Somos la única solución de chat que permite integrar el catálogo de cualquier tienda online y que los agentes pasen de ser agentes de atención al cliente a vendedores, pudiendo recomendar producto en tiempo real del catálogo, mostrar zonas del producto, añadir producto al carro, con lo cual realmente ayudar al cliente a llegar hasta el último paso de compra. ¿Cómo ayuda esto al negocio a nivel de números? Que tenéis varios casos de estudio y he leído y tiene un valor importante. ¿Cómo lo medís? Pues, lo normal es, también depende un poco de cada negocio, ¿no? Pero lo normal es estar en conversiones en torno al 20-25%. Una vez el cliente es atendido y el agente le muestra producto a través del visor, llegando a casos de 35% de conversión, como presentamos un caso de éxito hace poco con Electrodomésticos Miró, por ejemplo. Pero, sí, lo normal es estar por encima del 20% de conversión. Y un día uno de vuestros clientes me explicaba lo que era vosotros diciendo, es como el comercial de toda la vida, pero metido en tu tienda. Al final es una herramienta que puede servir de atención al cliente, pero también una herramienta comercial muy potente, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que intentamos es ayudar a los agentes y ayudar a los e-commerce a convertir más en venta, ¿no? Utilizando el visor, sobre todo, y también con una parte muy importante de segmentación, ¿no? Que el propio sistema ayude automáticamente a buscar esos clientes que más probabilidad tienen de conversión y que automáticamente se ataque a través del chat a esos clientes para luego redirigirlo a los agentes de atención al cliente. Muy interesante. Además, últimamente me suena que habéis lanzado nuevas funcionalidades y cositas nuevas. Cuéntanos alguna novedad. Sí, hemos lanzado recientemente una integración con un sistema de chatbot, ¿vale? Por ejemplo, que estamos trabajando en ello también y mejorando, es una de las líneas que más estamos mejorando a nivel de software y que lo que permite es a los e-commerce sacarse un poco esas conversaciones de menos nivel, ¿no? O de menos valor, como podrían ser, pues, dónde está mi pedido, métodos de pago, cuándo me llegará el pedido, a qué horas, etc. Financiación y todo eso que le conteste a un robot y cuando el robot no sabe contestar, pues, que lo derive a un agente que pueda utilizar todas las herramientas de venta para focalizarse en esos clientes que más lo necesitan. Muy interesante. O sea, tú lo que es automatizar y optimizar el proceso siempre es bien. Estamos en el Meet Magento. ¿Qué supone Magento para vosotros, no? Al final, ¿vuestros clientes son e-commerce? ¿Es una base muy importante de vuestros clientes? Pues, la verdad es que sí. O sea, yo diría que es una de las plataformas en las que tenemos más clientes. Entonces, nosotros tenemos módulo específico para tanto Magento 1 como Magento 2 y, pues, al final es una fuente muy importante de entrada de clientes. ¿Y de lo que estás viendo en Meet Magento, qué es lo que más te está llamando la atención? El tipo de cliente. O sea, comparado con otros eventos, quizás hay menos leads para nosotros, pero de mucha más calidad. O sea, al final el cliente que está por aquí andando y preguntando suele ser un cliente que ya lleva tiempo en e-commerce, que lo hacen bien y que, por lo tanto, se plantean invertir en soluciones para seguir creciendo. Ya para acabar, ¿qué podemos esperar Doctame para los próximos meses? ¿Alguna novedad? Sí, estamos, como decía, trabajando mucho la parte de automatizaciones y también trabajando mucho la parte de integraciones con terceros, ¿no? Con herramientas de CRM, con herramientas de ticketing, para que los clientes que tenemos tengan una solución 360, que puedan hacer un poco todo desde una misma solución. Muy interesante, Marc. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, estamos con Alberto Bermejo, de Inside, que es, bueno, un retailer súper conocido y que tiene también un canal online. Tú eres el responsable del canal online, ¿verdad, Alberto? ¿Cuál es tu puesto? Mira, vale, mi puesto yo ahora mismo soy la persona que va a sustituir al responsable, porque está a punto de jubilarse. Bueno, o sea que te toca digitalizar y transformar un poquito. Sí. Cuéntanos un poco. ¿Qué es Inside? Cuéntanos un poquito más de detalle. Pues Inside es una cadena de moda española que está en Murcia. Tiene cerca de 50 años, o sea que tiene una larga trayectoria. Empezamos como fabricantes propios de ropa con fábricas allí en Murcia y después ya con toda una crisis que hubo en el sector, abrimos las tiendas de ropa Inside, que son tiendas propias y estamos ya en España, en Italia, en Portugal y en Grecia. ¿Cuántas tiendas tenéis? Porque antes me hacías un número y son muchas. Más de 400 en total. Bueno, a ti desde el online entiendo que no te toca tanto, ¿no? Pero ¿cómo se vive la gestión con tantos espacios comerciales? Puf, eso es una locura. Porque al final y ahí tenemos tiendas en sitios muy dispares. Tenemos en grandes centros comerciales, en pequeños pueblos y entonces luego la cultura en Grecia, en Italia, no tiene nada que ver con aquí. Las tiendas es otro mundo. Me quedo con el online. Y en el canal no online, ¿cómo estáis vendiendo ahora mismo? ¿Qué plataforma utilizáis y que puedes compartirnos de la experiencia de venta online? Vale, ahora mismo tenemos una plataforma que se llama ePages, que es una plataforma alemana y la tenemos ya cerca casi 10 años y estamos estudiando ahora la posibilidad de emigrar de plataforma. Y estamos barajando opciones y por eso estamos ahora mismo aquí en el mismo agento. ¿Y por qué queréis emigrar? ¿Cuáles son los principales stoppers o retos a los que nos permite llegar vuestra plataforma actual? Consideramos que es una plataforma para lo que nosotros andamos buscando muy rígida. Y como tú sabes, al final el mundo del e-commerce es muy dinámico y cambian muchas cosas de un día para otro. Y al final, a la hora de afrontar cambios, nos cuesta horrores. Entonces buscamos también una plataforma que nos sea más flexible y nos sea mucho más fácil conseguir adaptarnos al día a día que requiere el mundo digital. Vale, y ahora estamos mid-magento. De la parte de magento, ¿qué es lo que os llama? Entiendo que estás aquí porque algo de magento te puede parecer interesante. ¿Qué pros y contras le ves a una plataforma como magento? A ver, como pro, pues que es muy funcional. Se puede construir prácticamente lo que quiera. Pero claro, y como contra, que todo eso tiene un coste. Y es lo que hay que analizar. Ahora nosotros estamos en proceso de un poco de coger información de las distintas plataformas que estamos parajando y luego poner sobre la mesa los pros de una y los contras. Y ya analizar y ver, en función también del estado en el que está nuestro proyecto, cuál nos merece más la pena a corto plazo. Y mañana, pues ya se verá. Dentro de un tiempo, a ver si te pido por banda, ¿cuántas cuál ha sido la decisión? Pero quería aprovechar, como vienes de Murcia, ¿cómo se lleva el e-commerce desde Murcia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un equipo de comercio online en Murcia? Vamos, yo pienso que al final, al estar en un mundo digital, da igual que estemos en Murcia, que estemos en Madrid, que estemos en las Islas Canarias. Al final, es todo digital, al final es tener, bueno, en los canarios estáis un poco peor por la logística, pero quitando eso, al final no veo que tengamos ningún reto distinto al que pueda afrontar alguien aquí en Madrid. Perfecto, bueno, a ver si dentro de un añito nos cuentas cuál ha sido la experiencia del cambio, qué plataforma se habéis elegido y cómo se ha funcionado. Muchas gracias. Gracias a ti, Corti. Bueno, estamos con Pedro Pablo Merino, uno de los fundadores de e-commerce News, aquí un diario e-commerce de referencia. Pedro Pablo, muchas gracias por estar por aquí. Hombre, gracias a ti. No tengo putas palabras y por la entrevista. Cuéntanos un poquito, si alguien nos conoce, que sería muy raro, ¿qué hacéis y, sobre todo, cómo habéis diversificado y qué más cosas estáis haciendo últimamente? Bueno, e-commerce News, nacimos hace ya un montón, en el año 2012, y somos un medio de comunicación especializado en e-commerce. Tenemos tanto página web como revistas físicas, ¿vale? Aparte de redes sociales, tenemos una newsletter también, de lunes a viernes. No hemos fallado, la verdad, que desde que nacimos hace siete años, todos los días, de lunes a viernes, mandamos nuestra newsletter. Un curro impresionante ahí. Sí, un currazo importante, donde, bueno, pues básicamente ponemos las noticias principales del día, entrevistas, nosotros, pues bueno, básicamente nuestros contenidos son entrevistas, reportajes, noticias, actualidad y notas de prensa también, de todo el ecosistema digital y e-commerce en España. Y, bueno, pues muy contentos. Tenemos, aparte de lo que te decía, la web, la revista, organizamos eventos, tú lo sabes bien, de desayunos, estamos con un... Y hay dos eventos muy próximos, ¿verdad? Sí, sí, pues mira, aprovecho entonces y te lo comento. Organizamos, desde el año 2013, es decir, este año es la séptima edición, organizamos el Mobile Commerce Congress. Es el principal foro, digamos, especializado en España sobre tendencias de movilidad, de comercio omnicanal. Lo organizamos el... la semana viene, el 7 de noviembre. Que será seguramente que publiquemos el día siguiente, mañana, pero aún estáis a tiempo, de pillar entrada. La página web es... Pueden comprar las entradas en www.mobilecommerce.es. Vale. Están aún hay entradas, así que bienvenidos. Será en el Palacio de Hielo, ahí en Hortaleza. Y, bueno, pues también lo podrán seguir, de hecho, la gente a través de streaming. Para los que estén fuera de Madrid y quieran seguirlo, lo podrán poder seguir a través de nuestra web, www.ycommerce-medionews.es y, como decía, la web, pues del evento mobilecommerce.es, todo seguido. Y luego, en breve, también en Coruña, hacéis algo muy chulo. Exactamente, desde hace cuatro o tres años, el siguiente será el cuarto, organizamos un roadshow de eventos por España, e-commerce tour se llama, y, bueno, nos vamos a diferentes ciudades de España, varias provincias, pues un poco para deslocalizar los eventos que hay en Madrid, que hay muchos, y también porque el potencial que hay en provincias, tanto de retail como de empresas... ...de tiendas, proveedores, e-commerce, por supuesto, es grande, y entonces, pues lo llevamos allí para darles también un poco de voz. Y la verdad que va muy bien, funciona genial, ya te digo, y el 14 de noviembre vamos a estar en Coruña, que es el segundo año que vamos allí. Estaremos en Palesco y, igual, os invitamos a todos los oyentes a que vengan, pueden aquí la entrada gratuita en la web del evento, que es www.ycommerce-tour.com, hay ahora una pestañita donde puedan buscar Coruña, y, bueno, tú estás ahí como speaker, así que también tendremos muchas ganas de que vengas y escucharte. De las pocas veces más que puedo hablar en mi tierra, o sea, que genial, eso mola. Pues entonces ahí habrá que tratarte bien, una buena comida con albariño. Lo pasaremos muy bien. Es genial. Estamos ahora en el Meet Magento, y tú que tienes una muy buena visión a nivel de eventos y comas, y de lo que pasa en el panorama, lo primero, ¿cómo estás viendo el evento? ¿Qué cosas te están llamando la atención? A mí, bueno, solemos venir casi todos los años a Meet Magento, somos media partners de ellos, también para nosotros es un placer poder estar aquí y colaborar con ellos, y, bueno, la asistencia siempre está muy bien, hay mucha gente, es un evento que me gusta porque también hace muy buen networking, con Nacho lo organiza genial, luego la que da por la noche. Eso es lo mejor, con Nacho por la noche siempre es lo mejor. Sí, la verdad que sí, yo hace un par de años que ya no puedo quedar, ahí ya soy papá y pues tengo que recogerme un poco antes, pero sí que recuerdo a las primeras ediciones que había muy buen networking, y bueno, lo estamos pasando bien y hay muy buen ambiente. Y ya para acabar, vosotros que tenéis como el pulso muy tomado al e-commerce, publicáis mogollón de noticias y más, ¿cómo ves Magento dentro del ecosistema e-commerce en España? ¿Sigue teniendo la relevancia que tenía o cómo evoluciona? Sí, por supuesto, a ver, Magento con prestasó, bueno, yo creo que prestasó un poco más en volumen, quizás esté por delante, pero lo hablábamos antes, en nivel transaccional, pues Magento va un poquito por delante, y bueno, con la adquisición que tuvo con Adobe, pues bueno, ahí han podido dar y tienen un músculo detrás para poder hacer proyectos y mejoras muy grandes. Ahora con la migración que están haciendo muchos e-commerce, pues bueno, ahí hablábamos con varios de que es todo un reto, ¿no? La migración a Magento 2 está siendo divertida. Está siendo en algunos casos, pues me decían ahí que, madre mía, parece casi como un parto, pero claro, son muchos aspectos técnicos a tener en cuenta, que todos funcionen correctamente, con lo cual, pues bueno, pero quiero decir, son mejoras que están introduciendo y que van para mejorar y para hacer las webs más rápidas, más usables, más potentes. Bueno, Pedro Pablo, muchas gracias. Por cierto, a la piso de audiencia, tenéis un podcast de e-commerce, aquí en ese mundo del e-commerce, ¿cómo puede llegar a vuestro podcast, que es súper recomendable? Sí, nuestros podcasts de Commerce News Radio estamos en iVoox, en iTunes, en las principales plataformas y en nuestra web, en la sección de radio, también pueden encontrar todos los podcasts que hemos tenido. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Casi sin darse cuenta, crean una generación de marcas adaptadas a los nuevos tiempos y sin los traumas de los que han vivido tiempos en los que eran reyes y ahora se ven subyugados a nuevos poderes. Marcas adaptadas a los nuevos compradores, a los nuevos canales y a los nuevos valores. Y resulta curioso ver cómo sigue girando la rueda. El e-commerce mata al retail, los marketplaces matan al e-commerce, las marcas nativas digitales surgen de todo esto y con este panorama se concibe el nuevo retail, que ahora es inherentemente digital. Y es que esto ha pasado siempre, es una rueda que nunca para y nunca se detendrá, aunque lo que antes pasaban siglos, ahora pasan menos de una década. Así versa el final de un artículo de opinión que he tenido el placer de escribir este mes para emprendedores y donde divaga un poco acerca del fin del e-commerce, entendido como distribución online de productos y el auge de las nuevas marcas nativas digitales. Te animo a leerlo en la revista Emprendedores de este mes, noviembre de 2019, para lo que nos estéis escuchando más adelante. Recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces, información adicional y también la suscripción a nuestra newsletter en nuestra página web en Punto Digital. Y acabamos ya con este episodio deseándote la mejor de las semanas y me despido con esta frase del gran Jason Goldberg, fundador de Fab.com, que dice así. Al principio, el comercio electrónico consistía realmente en vender los productos básicos online lo más baratos posibles. Ahora nos estamos moviendo a la fase más divertida del comercio electrónico, donde todos se centran productos emocionales, las cosas que la gente realmente ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!